Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño Solo un minuto quiero yo de ti, que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón y despertar en ti deseos de amar Y si no te gustó, me puedes dejar No me importa, no, no me importa, no, si me dejas, no Si me quieres un momento será rico, amor, no me importa, no No me importa, no, no me importa, no, si me dejas, no Si me quieres un momento será rico, amor, no me importa, no Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño, que me quieras, no lo voy a lograr Dicen que nunca lo has querido y que es divertido para ti, nunca nada más Solo un minuto quiero yo de ti, que será toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón y despertar en ti deseos de amar Y si no te gustó, me puedes dejar No me importa, no, no me importa, no, si me dejas, no Si me quieres un momento será rico, amor, no me importa, no, no me importa, no Si me dejas, no, si me dejas, no, si me quieres un momento será rico, amor, no me importa, no Música No me importa, no, no me importa, no, si me dejas no Si me quieres un momento será mi dicha amor No me importa, no, no me importa, no, no me importa, no, si me dejas no Si me quieres un momento será mi dicha amor No me importa, no Música Música Música